Chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Y hoy les traigo las cosas más importantes que se vienen el 8 de agosto de la actualización 1.1.1 de Diablo 4. Les echo por acá un resumen, prácticamente un resumen de las cosas que yo vi más importantes, o sea, que tienen como más valor de lo que nos dijeron los desarrolladores y las notitas que nos dieron de esto. Anteriormente, aquí al lado izquierdo, lo que está... que en un video les traje la información que se viene más adelante y la que se viene a la temporada 1, ¿no? Y aquí, en azul, que he colocado acá, es lo que vamos a hablar hoy, lo que les he traído y se los he colocado aquí, por si, bueno, luego de ver el video o lo que sea, los días, quieren echar un ojo para ver qué fueron las cosas así más importantes, lo pueden ver ahí y tenerlo a la mano. Aquí tienen también otras cositas que yo he ido poniendo. A ver, entonces, vamos a empezar ya de una vez. Y, bueno, lo más importante, fecha de salida es el 8 de agosto, ya lo sabemos, estén muy pendientes, apúntenlo ahí, ya yo lo apunté en mi calendario, claro que sí. Les he colocado acá la página de Maxroll, la información completa la tienen aquí. A ver, ¿qué hay? Buff de todas las clases, o sea, le han metido sazón a todas las clases, han tocado ciertas cositas de todas las clases. Entonces, díganme si ustedes quieren que les hable con detalle de esto. No lo creo, ni lo hagan con nadie, no vale la pena. Léanlo ustedes o lo que sea, si quieren verlo, porque también vamos a estar claros de una cosa, estos cambios pueden que cambien cosas de nuevo, ¿sí? Entonces, seguramente se va a lanzar así todo como ya lo tenemos, pero si la gente grita mucho o se ven que, bueno, puede salir un bug de aquí o allá, puede que algo no pongan, ¿no? Pero bueno, en conclusión, todas las clases han sido mejoradas. Lo que sí hay cositas del bárbaro, más que todo, que ellos ya lo habían dicho, quieren mejorar el early game, o sea, al comenzar con un bárbaro, irlo subiendo de nivel que no sea, que sea más divertido, que tengas más opciones también y más builds para hacer. También han mejorado, digamos, al mago, a la maga, lo que sea, lo han mejorado, digamos, para tener más opciones, quieren que haya más opciones, que puedas jugar con la versión de, sea del sorcerer, que es el de fuego o eléctrico, y que puedas tener, poder jugarlo con más builds, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Esto lo sabemos, los stats, los tab stats, hay un más uno, que es una estupidez, obviamente, ya lo sabemos todos, debería haber muchos más, debería haber varios más, o que se pudiera, por lo menos, digamos, obviamente, una idea, que eso está en muchísimos juegos, es poder darle con el ratón para abajo y poder que haya más opciones para uno darle, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no lo tenemos, tenemos más uno, porque bueno, acuérdense que también tenemos los corazones, que es otro ítem más, entonces estamos hasta el culo de ítems. A ver, bueno, sigamos. Minions, mejora para los Minions, van a sobrevivir más, así que las builds de Minions pueden mejorar. Esto me parece súper cool, sobre todo para el Necromancer, por lo menos yo no estoy muy loco por jugar un Necromancer, porque a mí me gustan Necromancer Minions, cosas que tenemos en Pachofixali, que es demasiado guapo, pero aquí en Diablo 4, bueno, parece que lo vamos a tener, vamos a ver, vamos a ver qué tal va a estar. Esto va a estar bueno por el lado de, digamos, hacer Necromancer, o también usar con el Druida, con el Druida, entonces también puedes usar Druidas Minions, quizás, ¿ok? Entonces, por esa parte, pendiente de los Minions, vamos a ver qué tan fuerte lo van a poner. Vamos a decir que van a tanquear un poco más, no vas a tener que estar cargándolos de nuevo, o sea, usándolos de nuevo. A ver, Hechicera, Bill Electro y Fuego, esto ya se los había dicho, mejorado, entonces vamos a ver qué tan mejor los han tocado. Igual también hay cambios, digamos, en los glifos, han mejorado unos glifos de, sea lo Hechicera o sea el Bárbaro, han mejorado glifos, entonces, si quieren ver, obviamente, aquí les dejo el link y lo pueden ver ahí con detalle. Mayor densidad de mobs. Hay mayor densidad de mobs. Podemos tener una fotito por aquí. Es del 50%, por cierto. ¿Dónde la tenemos? Ah, está aquí. Lo siento, lo siento. A ver, es más o menos así. Vamos a poner esto en grande. A ver, es lo mismo. Entonces, este es la... Este es antes. Miren la cantidad y esto sería después. Entonces, más o menos el 50% está cool, está cool para poder, digamos, agarrar unas experiencias ahí, agarrar, digamos, un montón más de monstruos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos por aquí? Hechicera, cambios para el Paragon, Bravo y Hechicera, eso ya los había comentado. Uy, casi se me pasaba antes de seguir con esto de la densidad. Monturas, manejo mejorado. El manejo lo van a mejorar, sobre todo para el Play y las consolas, que la van a mejorar, que sí que se necesitaba. Las barricadas se van a poder romper con el caballo y no nos tenemos que bajar. Entonces, esto seguramente que vas a poder darle espacio, digamos, en ordenador o lo que sea. Vas a poder darle espacio y vas a poder romper esa barricada. Eso está bueno porque pierdes el tiempo ahí bajándote y todo eso. Es una tontería, obviamente. Es una súper tontería. ¿Qué más? Entonces, sigamos con la mayor intensidad de mobs, de enemigos. Hay un pero, que aquí está el pero, les he puesto. Los jefes tendrán más vida. ¿A quién afecta esto? Malo para builds que son para limpieza de varios mobs, pero no de one shot. O sea, no que sean unitarget, ¿sabes? Las que no van a tener aquí mucho problema van a ser, digamos, esas builds que son para hacer mucho daño a élites así súper, súper rápido. Pero para las que tengan, digamos, las builds que son para amastar varios monstruos, varios, varios, o sea, crowd control, varios monstruos rápido y no unitarget rápido, eso va a ser un poco más problemático. Pero bueno, yo creo, para mí, que no sé. Creo que no va a haber mucho problema, la verdad. Porque a veces, si hacemos las cosas bien, podemos one shotear más o menos. Los jefes, aquí está, mira, les pongo acá, los jefes de nivel 60 e inferiores permanecen sin cambios, ¿sí? 60 para abajo, no hay cambios, van hasta con la misma vida. Pero 60 para arriba, digamos 80, tienen un 50% más de salud, 100, nivel 100, tienen un 100% más de salud, o sea, te va a costar el doble de matarlo. Y 120, 120% más de salud, 150, superior, o superior, tienen un 150% más de salud. Tienen bastante salud. Las mazmorras de pesadilla, que las habían puesto más fácil, ahora será más difícil con esto. Hay que ver cómo va a pasar todo. Drop de objetos, los monstruos de jefe de nivel 35 y superiores, ahora tendrán un 100% de posibilidad de soltar un objeto legendario. Entonces, los jefes finales, entonces, nivel 35 para adelante, únicos, únicos, legendarios. Ya quisiera, ¿no? A ver, y los goblins, vamos a poner esto así como en negrilla, para que lo veamos bien clarito. Los goblins, ahora tienen una mayor probabilidad de caída de objetos legendarios del nivel 6, entre nivel 6 y 14, garantizan una caída de objetos legendarios a partir de nivel 15, 100%. Ah, ok, ya entiendo. Entonces, ya listo, a nivel 15 para adelante, 100%, te va a caer ahí tu legendario. Entonces tú dirás, pero oye, si se te olvida, ¿cuál es que es legendario? Bueno, son estos, los que tienen ya, los que vienen ya con códex, que son estos legendarios, pues nuestras botas Legendary Boots. Entonces, estas botas legendarias, algo así te puede salir. Entonces está cool para buscar más códex y más cositas que necesitemos. A ver, ¿qué más? Más espacio, eso ya lo había puesto, entonces hay que cambiar aquí cositas, pero bueno, más espacio en el baúl. Esto, bueno, una estupidez, deberíamos tener mucho más, pero bueno, es lo que hay. Todo puede cambiar, esto es todo, puede cambiar, pero no todo en realidad, o sea, hay cositas que obviamente no van a cambiar de momento, pero yo me imagino que ellos quisieron hacerlo, digamos, darlo el día 2 para así tener chance hasta el día 8, a ver qué ocurre, a ver qué dice la comunidad, porque sí que tienen que estar bastante atentos porque han estado muy diablo 4 bat. Entonces, bueno, sigamos, lo último, hay arreglo de bugs en general, lo pueden ver, chicos, lo pueden ver aquí, las cosas, si ven alguna cosa que ustedes digan, coye, Antor, qué sé yo, esto también es súper importante y no lo dijiste, ponlo en los comentarios o lo que sea, también coméntenme qué piensan de todo esto, obviamente me parecen cambios muy buenos, espero que, esperemos que peguemos más, señores, esperemos que, que estemos haciendo más locuras, y cuando hablo locuras no hablo locuras de estas personas streamers que buscan los únicos exactos y que han tardado, qué sé yo, 100 horas en hacerlo y a ti te va a tardar la vida porque ellos hacen mucho minimaxi, entonces, no, a lo real, a la gente real como nosotros, bueno, hay quizás algún, alguien que juegue demasiado que me está viendo, ¿no? y eso no le afecta, pero a nosotros los mortales, los un poco mortales, sí, entonces nada chicos, lo que yo pienso es que es increíble, me parece increíble que vayan mejorando cosas, mejorando, digamos, las builds que haya más, eso no lo comenté, pero en el roque, por ejemplo, mejoran, digamos, una para usar el arco o lo que sea y esto se agradece bastante para poder hacer builds distintas y que también funcione, aquí de último lo que puse fue preguntas que no las he colocado todas, voy a pensar un poquito más y voy poniendo más preguntas, pero preguntas que me hago, más vida para los bosses final, será peor, vamos a ver, más mobs complicará, más las mazmorras que piden matar todos los enemigos, esas mazmorras que nos piden matar todos los enemigos, ahora será un poco más tedioso, hay que ver eso, ¿será que me hago un mago? tengo muchas ganas de hacerlo, todo el mundo y sé que uno de ustedes también que me está viendo se quieren hacer un mago ahora con esa información de wow, lo van a mejorar muchísimo, yo tengo ganas obviamente, es el FOMO, es el hype de la gente cotorreando y hablando, eso te hace, eso se llama FOMO, eso todo y creo que voy a caer en él y tengo ganas de hacerme un wizard, una hechicera, así que me la voy a hacer, entonces nada chicos, eso ha sido todo, les he dejado ahí el resumen, lo tienen ahí para hacer lo que ustedes quieran con él, el Excel ya saben, se lo dejo en los comentarios en la descripción, entonces nada chicos, les mando un abrazo gigantesco y nos vemos en otro video, hasta luego.